Posiblemente en algunas ocasiones os habéis preguntado qué dificultades pone la nieve y el invierno a la conducción ya fuera de las ciudades. Bueno, vamos a ver un trayecto y vamos a ir comentando algunas circunstancias. Estamos en un bus, en un transporte público, ya sabéis que lo tomamos muy a menudo y estamos volviendo de la ciudad de Lilistron a Oslo. Un trayecto que viene a durar unos 45 minutos y lo hace cizagueando entre pequeños núcleos de población para recoger pasajeros. Circunstancias que se dan. Habéis visto, por ejemplo, el bus ha apagado las luces en el momento que ha parado en una parada. ¿Por qué? Porque, como también podéis ver, la nieve hace un efecto de reflejo de la luz y veis que con poquitas luces que hay en el camino y la propia luz del autobús se ve bastante bien, bastante largo en la distancia, con bastante claridad para ser de noche. ¿Cuáles son las circunstancias del invierno en Noruega? Primero, casi siempre es de noche. Es decir, tenemos menos de 6 horas de día en esta franja, con lo cual casi siempre se conduce de noche. Las horas que hay de día normalmente coinciden con las horas de trabajo de todos, se usa menos el automóvil. Es decir, casi siempre tenemos que estar acostumbrados a conducir de noche. Y después, en el invierno, las precipitaciones y las bajas temperaturas hacen que la conducción tenga que ser especial. Como norma general, todos los automóviles, desde el primer día de noviembre hasta el último día de marzo, tienen que ir equipados con lo que se denominan neumáticos de invierno. En dos modalidades. Pueden ser unos neumáticos con unos surcos más profundos, un dibujo más especial para que evacúen la nieve y el agua y puedan funcionar bien. O incluso pueden llevar unos clavitos pequeños en el neumático, igual que los que nos ponemos nosotros en los zapatos para avanzar. Los neumáticos que solo son con surcos, los puedes mantener todo el año. Lo que pasa que para los entendidos, ya sabéis que los neumáticos de invierno son para unas temperaturas más bajas. Cuando llega el calor del verano, se pueden degradar más rápidamente. Y los de clavos, sí es obligatorio quitarlos el último día de marzo. No se puede circular por ninguna carretera con neumáticos de clavos a partir de esa fecha. ¿Cómo serían las circunstancias de la conducción en Noruega? Pues podéis ver que aunque se hace un gran trabajo para mantener limpia la carretera, pues bueno, el aire, las rachas de viento vuelven a lanzar más nieve sobre la calzada. Nunca puede estar perfectamente limpia. Con lo cual, la conducción debe de ser suave, regular, sin grandes frenazos ni grandes aceleraciones que nos podrían hacer perder el control del automóvil. Debe ser una conducción no demasiado rápida, pero tampoco lenta. Suele ser una conducción media. Los conductores tienen mucha experiencia, como os podéis imaginar, y los profesionales del transporte público, pues más todavía. La verdad que siempre da mucho la sensación de que está todo muy bien controlado, con lo cual se va con bastante seguridad. Y cuando se enseña a conducir, pues evidentemente una de las asignaturas y una parte del examen que hay que pasar es la conducción de invierno. No se enseña a conducir como en otras zonas del mundo, porque las circunstancias de la conducción aquí en el norte de Europa son diferentes. Y entonces, cuando te examinas de las prácticas para conducir, hay una pequeña sección que se llama conducción de invierno, y en la que tienes que seguir unas pautas para conducir sobre una pista resbaladiza. No siempre se suele hacer en hielo, porque en todas las épocas del año no se puede mantener esa situación, pero sí en una pista que se le haya aplicado un producto como una especie de aceite, una especie de grasa, donde la conducción debe de ser muy suave y muy controlada, con muchos trucos de conducción que te enseñan, y ahí tienes que mostrar tu habilidad y haber asimilado bien toda la información que necesitas para ser un buen conductor en el invierno. Tenemos que tener en cuenta que es muy importante, porque seis meses del año aproximadamente, te puedes encontrar con estas circunstancias en la carretera, y entonces, en definitiva, es muy importante tener un buen control del vehículo y de la forma de conducir. Como podéis ver en las imágenes, hay mucha cantidad de nieve en las orillas, se ha trabajado mucho, van a bajar mucho las temperaturas, el hielo va a ser algo muy habitual en las carreteras, en las próximas jornadas, en las próximas semanas, la nieve volverá con cantidad posiblemente, y esta circunstancia es algo que tenemos que tener en cuenta durante muchos meses del año. No hay que ser un especialista en conducir en nieve, pero sí hay que tener todos los conceptos muy bien controlados para evitar situaciones difíciles. En otros sitios es más sencillo conducir, aquí el invierno le agrega una situación diferente. Veremos que las imágenes os sirvan para haceros una idea de cómo sería conducir por Noruega, de noche y en un marco bastante helado. Pues una curiosidad más de las que os hacemos llegar desde Oslo en directo de Noruega, para que veáis cuáles son las situaciones típicas para nosotros, y diferentes para los que desconocéis cómo son los inviernos en Noruega. Un saludo y muy buenas tardes para todos.